La inscripción, debía haber contemplado debidamente el reglamento para la inscripción y yo creo que eso se puede corregir, está en el plazo debido y se puede corregir. Pero cuando se supone que ustedes dicen ser un partido bastante serio, habrían analizado las leyes para no tener estos problemas, ¿qué pasó ahí? Es cuestión del jurado y justamente estamos en trámite para que esto se subsane. Tenemos el plazo de tres días y está la dirigencia, está subsanando esto, esperemos todavía el resultado. El problema es la alternancia, ¿no? Varón, mujer o varón, mujer. Justamente estamos viendo, estoy yendo a reunirme con los dirigentes y tendremos más tarde noticias. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado? Esto de alguna manera va a alterar un poco la ubicación de los candidatos, ¿no? Hay algunos candidatos que ya han estado de alguna manera socializando el número que tenían. Claro, pero por eso, estamos a tiempo todavía, estamos en época de observaciones y subsanación de observaciones. ¿Qué va a pasar si alguno de sus integrantes decide no ir? Lo que diga la dirigencia, lo que diga los candidatos, finalmente los candidatos son los que ponen a disposición su tiempo, su voluntad. Y Acción Popular es un partido, como dicen, disciplinado y organizado. Esperemos que todo esto se resuelva en el transcurso de hoy y mañana. ¿Y si no es así? Y si no es así, ya veremos qué ocurre. ¿Pero esperaban realmente esta observación del jurado? No, no esperábamos porque el plenario nacional había orientado a estas elecciones. Estamos en eso. Definitivamente esperemos hoy y mañana. Muy bien. Entonces, ¿hagan ustedes con la esperanza de que sí podrían, como se dice, corregirlas? Acción Popular tiene que estar presente.